Hola, hola, mi gente linda de YouTube. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo el día de hoy desde la tienda de las 3Bs. Bueno, bonito y barato. Y el día de hoy vamos a estar haciendo un recorrido por los pasillos de esta tienda. Así que acompáñenme y comencemos. Aquí estoy grabándoles este limpiador de pino de un litro de 19 pesos. El fabuloso de lavanda de un litro está en 25 pesos. Este es un limpiador líquido multiusos. Está en 30 pesos. Y este es suavitel complique. Está en 20 pesos de 700 mililitros. Suavizante primavera, que es este, en 50 pesos. Y este nubecita es de 30 pesos. 1.8 litros. Suavizante primavera, 30 pesos. Un litro con 800 mililitros. Suavizante de telas. Y hay de varios aromas, de fresas. Aquí está, frutos rojos en 30 pesos. Es suavizante de telas. Y este suavizante también de telas de la marca Suavitel. Está en 20 pesos, 740 mililitros. Y aquí está, este detergente en polvo de la marca Ace. En 32 pesos, 850 gramos. O 27 pesos, 800 gramos. Que es este otro. Detergente en polvo de la marca Ariel, 35 pesos, de 850 mililitros. Aquí está otro detergente en polvo, que es esta marca, que la venden aquí, en esta tienda de las 3B. Aquí les muestro este detergente de la marca Ball. Este cuesta 135 pesos y son 4 kilos con 500 gramos. Detergente en polvo floral, color Blas en 20 pesos. Son 850 gramos. Y aquí está el Roma Jabón Barra en 22 pesos. A 22 pesos el Jabón Barra en la marca Sote. Y aquí está otro de otra marca, Aussie. Es este jabón rosa en 14 pesos. Y también venden el jabón líquido para todo tipo de ropa. Este cuesta 60 pesos y trae 3 litros. Aquí está este otro que es un detergente para ropa. 5 litros, 60 pesos. Y aquí está también detergente líquido para ropa color Blas, que es este. Esta botella de un litro, 500 gramos. El Vanish cuesta 29 pesos, la botella. Y este otro que es detergente líquido para ropa de la marca Ball, está en 29 pesos. Y vamos a ver qué más encontramos. Roma Detergente multiuso, es un kilo en 35 pesos. Y de la marca Salvo, esta bolsita que trae 900 gramos. Esta cuesta 30 pesos. O el Vanish multiuso, detergente multilimón, en 85 pesos, que es este. Y vámonos de este lado. Para grabarles, los shampoos, ceramidas, en 60 pesos. El Palmolive está en 40 pesos, es de 400 mililitros. Y el Ceramidas en 620 mililitros. Shampoo Pantene de 300 mililitros en 45 pesos. El Cedal de 620 mililitros en 60 pesos. Y hay variedad de precios, como por ejemplo este Caprice. Ahorita les paso, el precio está en 42 pesos. Shampoo Caprice 2 en 1. 42 pesos. Aquí está el Caprice en 50 pesos, de 750 mililitros. Shampoo Anticaspa. Y aquí está este, que es Botanical. Hay de diferentes aromas, este es shampoo. Y este cuesta 25 pesos. Rastrillos de la marca Ecobella, para dama y para caballero, en 20 pesos. Son dos piezas. De la marca Bonnen, que son estos. También 20 pesos. El gel, para caballero, en 12 pesos. O aquí hay de otros precios también, de 15 pesos y de 20 pesos, que son estos. De tapa negra. Y aquí están rastrillos. Toallas femeninas, 12 pesos, de la marca Saba. Este paquetito, cuesta 12 pesos. Aquí está otro paquetito. También de la marca Saba. Ecobella, 12 pesos. Ahí está el paquete de toallas femeninas. Y también Saba. Manzanilla, de 35 pesos el paquete. Y aquí abajo está Saba también, 6 piezas, 15 pesos. Aquí está el paquete de toallas femeninas. Y toallas femeninas, 8 toallas Ecobella, de en 13 pesos. O aquí, este paquetito de 10 toallas, de la marca Saba, en 29 pesos. Naturela, en 20 pesos, 8 toallas. Es Naturela nocturna. Y la pasta de dientes, 29 pesos. Esta colgate total, 25 pesos. Colgate pasta, 29 pesos. Esta que es la clásica. Y esta otra frescura, dice ahí, 27 pesos. Gracias por ver mis videos. Los invito a que se suscriban a mi canal. Denle like a la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba videos. Compartan y denle like. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos. Bye.